Presente él, sí. Preséntate a cámara y invítale a los padres y luego ya tengo un par de preguntas. Hola, soy Josep Linuesa y si ustedes quieren pasar un buen rato, divertirse, reír, no busquen más. Están aquí. Tienen que venir aquí al Calderón, al Teatro Calderón de Madrid. Bueno, Josep, cuéntanos un poquito cuál es tu personaje o personajes que... ¿Cuál es tu función en el... Personajes, lo dices bien, lo dices bien, sí, sí. Exactamente, en este desastre de función. Bueno, ya sabéis que es un doble mortal esta función que todos los actores interpretamos, dos personajes. El personaje, que es el actor que interpreta a un personaje, ¿no? Entonces, mi personaje es Miguel Torres, es un actor bastante inseguro, no muy brillante, patoso, en cuanto a movimientos, mueble, siempre, siempre está tropezando. Y es el actor que interpreta a Philip Churchill. Philip Churchill es el dueño de la casa, por eso el traje, la corbata, es un hombre, es un autor, es un dramaturgo de éxito que gana mucho dinero y intenta evadir impuestos. Entonces, vive en Suiza. Todo esto sonará, me imagino, está muy presente hoy en día. Y viene de incógnito de aquí para estar unos días con su mujer, ¿no? Pero se encuentra con todo este follón que en esta casa nada es lo que parece. Y es realmente delirante, es delirante interpretarla y es delirante para el público también. Bueno, yo creo que 30 años de éxito de esta función, ¿es que desestre de función probablemente la mejor comedia del mundo? Bueno, yo creo que 30 años de éxito la avalan. Han pasado muchísimos actores haciendo esta función y todos hablan muy bien de esta función y allí donde se ha estrenado ha sido un éxito. Entonces, bueno, a mí me parece... Y siempre Alexander Herold siempre está detrás de esta comedia, dirigiéndola en todas partes del mundo. Entonces, bueno, le hemos hecho caso, hemos hecho exactamente lo que nos ha pedido. Entonces, bueno, está garantizada la risa y el éxito, creo yo. Cuando te ofrecieron hacer este papel o participar en esta comedia, ¿cuál fue tu reacción? ¿Lo pensaste o enseguida dijiste sí? No, 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 no me lo pensé para nada. Tenía dos opciones, dos propuestas de hacer teatro. Bueno, estaba contento por tener trabajo, pero no estaba muy feliz tampoco por las obras que me habían propuesto. Bueno, no me hacían mucha gracia. Y cuando llegó esta propuesta desaparecieron las otras. O sea, fue sí, 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 quiero hacer esta. Yo la vi hace 23 años en Barcelona con un reparto maravilloso. Que estaba Marta Padován, estaba Juanjo Pech Corbés, estaba Montse Guayar, Mario Gas. Y me reí tanto. Fue tan maravilloso el recuerdo que tengo de esa función que ahora estar aquí es como, bueno, un pedacito de felicidad que me han regalado. ¿Es muy complicado una función con tantos compañeros? O sea, quiero decir, aunque se ve que la sintonía entre vosotros es grande, pero ¿es muy complicado cuando hay tanta gente en una compañía? Sí, lo que es más complicado de esta función ya no es aprenderse el texto, que eso es lo más sencillo de esta función. Lo más complicado es saber cuándo entras, cuándo sales, cuándo tienes que estar... Tiene que haber mucho compañerismo porque nos apoyamos los unos con los otros. O sea, esto es un equipo, es un trabajo de equipo. Esto es, si fuera fútbol, es el Barça. No hay individualidades, aunque... Bueno, el Barça hay individualidades, sí, me parece que sí, Messi... Pero bueno, en fin, que nos necesitamos los unos a los otros y eso es lo más difícil. Y si no hay buena conexión entre los actores, no hay función. Y yo creo que el reparto de esta compañía se ha hecho basándose más en la posible conexión que había entre nosotros que no por otras cosas. Estupendo, pues muchísimas gracias. Vale, un besito. Gracias.